Este es un grado del termómetro cool, gracias a Coca-Cola Este es un grado del termómetro cool, gracias a Coca-Cola Este es un grado del termómetro cool, gracias a Coca-Cola Este es un grado del termómetro cool, gracias a Coca-Cola Este es un grado del termómetro cool, gracias a Coca-Cola Este es un grado del termómetro cool, gracias a Coca-Cola Este es un grado del termómetro cool, gracias a Coca-Cola Este es un grado del termómetro cool, gracias a Coca-Cola Gracias a Coca-Cola Este es un grado del termómetro cool, gracias a Coca-Cola